¿Por qué confiaste tanto en Alex? Pues porque me dio, no sé, me dio buenas vibras, la verdad. Le vi muy parecido a mí. Y cuando veo a alguien muy parecido a mí, muchas veces me he equivocado. Muchas veces me he equivocado, pero mucho además. Antonio, muchísimas gracias por el Prime. Pero por lo general, suelo acertar bastante. En general, suelo acertar bastante con mis primeras opiniones. O sea, normalmente lo que yo pienso en un inicio suele ser real. Pero bueno, Alex, lo vi muy parecido a mí. Hablábamos a diario. O sea, al final, realmente la gente puede decir tipo... Es que no os conocíais de nada. Hablábamos a diario todos los días a todas horas. O sea, aunque no nos viéramos físicamente, hablábamos a todas horas. O sea, literalmente las horas que no hablábamos era porque estábamos durmiendo. Y eran pocas horas las que dormíamos. Así que eso. Estábamos todo el día y al final así se conoce a alguien también. Se conoce a alguien también así. Gracias. Gracias.